El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, dio a conocer a TV Noticias Boyacá que en los próximos días estaría por celebrarse una reunión con el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón. El objetivo de dicha reunión es apalancar proyectos que beneficien al territorio boyacense. Nosotros esperamos reunirnos con el presidente la tercera semana de agosto y en esa reunión podremos tener claro cuál es el trabajo para los próximos años en el departamento de Boyacá por parte del gobierno nacional. Según el mandatario de los boyacenses, con la reelección del presidente Santos se espera más inversión para esta región del país.